Tras la Junta de Portavoces, comentarles que de cara al pleno de esta semana, desde el Grupo Parlamentario Popular, vamos a plantear al Gobierno las siguientes cuestiones. A la Presidenta le vamos a preguntar por su valoración sobre los actos relacionados con la hispanidad durante estas últimas semanas. Y al Consejo de Gobierno le vamos a preguntar sobre las medidas que está adoptando para mejorar la oferta de vivienda, el alquiler y el acceso a la vivienda. También sobre la colaboración entre la Oficina del Español y este nuevo órgano copiado por el Gobierno de España con similares funciones, y así como la valoración que hacen de la empresa de metro, recientemente valorada como una de las mejores empresas españolas en cuanto a reputación. Igualmente, traemos al pleno una iniciativa de carácter económico, una proposición no de ley, instando a la comunidad de Madrid para que se dirija al Gobierno de España a cometer determinadas reformas. Yo creo que es importante que... Conocíamos el día de ayer las nuevas perspectivas del FMI, que hablaban de que se va a producir una incoherencia en el sentido de que las perspectivas de crecimiento económico a nivel mundial y en España están dentro del 5 o 6% y que, en cambio, el empleo no va a crecer al mismo ritmo. No sé si se ajuste de demanda, de oferta, otro tipo de cuestiones, pero la perspectiva para España es de que el desempleo se reduzca en apenas un punto entre este año y el que viene, mientras que la economía puede crecer entre 5 y 6 puntos. Y desde el Grupo Parlamentario Popular lo que decimos es que no podemos quedarnos de brazos cruzados. O sea, esa no puede ser la perspectiva y el mensaje que le mandemos a los españoles y a los marileños. La Comunidad de Madrid está haciendo lo que le corresponde, pero somos una comunidad dentro de un país que pertenece a la Unión Europea y como parte del mundo. Y la Comunidad de Madrid está haciendo lo que tiene que hacer, atrayendo inversiones, reduciendo impuestos para mejorar la economía, atrayendo empresas, haciendo colaboración público-privada, siendo flexible, atrayendo el emprendimiento, la innovación. Pero llegamos hasta donde llegamos. Hace falta que el Gobierno también haga su parte. Y lo que no puede ser es decir, oiga, hay un nuevo modelo económico que dice que el empleo no va a crecer al mismo ritmo que el crecimiento económico. Y no puede ser eso. Y por lo tanto lo que traemos es una iniciativa que lo que pide es que efectivamente se trabaje y el Gobierno haga lo que le corresponde. En cuanto a reformas estructurales necesarias para, como digo, reducir el desempleo. Aprovechar el trabajo de las comunidades autónomas y los ayuntamientos para que esos fondos europeos se gestionen correctamente y que se cree esa autoridad, esa agencia independiente. Igualmente, que lejos de pegarse entre Podemos y Partido Socialista para ver en qué momento quieren derogar parcial o totalmente la reforma laboral, que ahonden en esa reforma laboral para mejorar la flexibilidad y para que generar mayor empleo. Asimismo, con un modelo de financiación autonómica que mejore las herramientas que disponen las comunidades autónomas. Repetimos, es decir, no puede ser que desde el Gobierno de España el mensaje que se traslade al conjunto de españoles y, por lo tanto, a los madrileños, es que el paro no va a bajar mucho porque resulta que estamos ante un cambio de modelo. Los gobiernos tienen capacidad para tomar medidas, para hacer reformas, y lo que le pedimos es que, de la misma manera que la Comunidad de Madrid está haciendo la parte que le corresponde en el ámbito de sus competencias, también lo haga el Gobierno de España. Y luego, de cuestiones de actualidad, sí que me gustaría hacer tres valoraciones. En primer lugar, decirles que, desde luego, que por parte del Grupo Parlamentario Popular no vamos a cejar en la denuncia de todos los ataques que por parte del Gobierno de España sufra nuestra comunidad. El enésimo, como ustedes saben, es ese anuncio de descapitalizar, descentralizar instituciones como si fuera esa la panacea para acabar con la despoblación, mejorar la natalidad o hacer más España, como dicen algunos. Lo que busca el Gobierno de España nuevamente es enfrentar a españoles y enfrentar a los madrileños con el resto de españoles. Poco menos que diciéndole que por el hecho de que un instituto o cualquier entidad de carácter nacional que está en Madrid vaya a su comunidad autónoma, eso va a ser la mejoría de bienestar, de economía y de empleo en esas regiones. Es una manera, poco menos, de trasladarle a los españoles y tratarles como tontos, diciéndoles que los problemas que tienen sus comunidades autónomas son culpa de los madrileños. Cuando a lo mejor sí tienen algún problema, es precisamente, como en el caso de Valencia, de subir impuestos, de no traer inversión y tiene otro tipo de problemas. El problema del resto de España no son, en muchos casos, como digo, no es Madrid, sino que tenemos un Gobierno de España que desde luego no hace su trabajo. Y miren, yo les doy un par de datos, se ha publicado recientemente, se habla del tema de los funcionarios. Madrid es de las comunidades autónomas que menos funcionarios tiene de toda España. La media en España es del 21%, pero hay comunidades autónomas en las que el 30% de los trabajadores trabajan para la administración pública, local, autonómica o nacional. Y en Madrid estamos muy por debajo de la media, en torno al 17%. Por eso, como ya hemos anunciado, vamos a presentar una declaración institucional que ojalá tuviera el apoyo de los grupos parlamentarios para defender los intereses de Madrid y defender a los madrileños del enésimo ataque del Gobierno de Sánchez y de Podemos. Y si esa declaración institucional no sale adelante para el Pleno de mañana, plantearemos una proposición no de ley para que los grupos parlamentarios de esta Cámara se signifiquen. Y le digan a la cara a los madrileños si están del lado de los madrileños o de este enésimo ataque del Gobierno de Sánchez y de Podemos contra los madrileños. En segundo lugar, como lo han mencionado aquí, yo no pensaba tratarlo, pero me parece importante, estamos últimamente acostumbrados a que algunos grupos parlamentarios vengan aquí a la rueda de prensa o en determinadas exposiciones públicas a cuestionar el funcionamiento de la Cámara, un funcionamiento que en el 99% de los casos apenas ha variado. He oído a la portavoz de Podemos poco menos que decir que se les está poniendo un bozal o se les está silenciando o coartando su libertad de expresión porque hay determinadas cuestiones que no se tratan en la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones. Aunque suene un poco pedagógico y no deberíamos porque esto no es un colegio y aquí se debería venir ya aprendido y enseñado o por lo menos una vez que ya llevas un tiempo haberte leído bien el reglamento y las instrucciones de esta Cámara, conviene recordar que la Asamblea de Madrid es de las pocas, creo que es la única, que tiene una Comisión de Vigilancia de las Contrataciones. Y si eso es así, y yo no estaba en ese momento, es porque los grupos parlamentarios acordaron que precisamente que para poder cuestionar y hacer control político determinadas cuestiones en las comisiones había que crear una comisión ad hoc para analizar, desde el punto de vista técnico y jurídico, los contratos que hacía la Administración. Y para eso se crea esta comisión que, como digo, no existe en otros parlamentos autonómicos. Y por eso lo que se dice es que cualquier grupo parlamentario tiene todo el derecho a cuestionar políticamente cualquier acción del gobierno. Faltaría más. Y para eso está la Comisión de Sanidad si uno no está de acuerdo con determinadas políticas de sanidad o la de transportes. Pero que si lo que se trata es de analizar cómo se ha hecho técnica y jurídicamente un contrato público, para eso está la Comisión de Vigilación de las Contrataciones. Eso se le ha explicado por activa y por persiva a muchos grupos. Igual que la manera en la que se tienen que hacer las iniciativas parlamentarias. Pero, como digo, esto no es un colegio. Esto es una Cámara autonómica. Y aquí se presupone que uno por lo menos tiene que tener los conocimientos para poder llevar a cabo su trabajo sin necesidad de que por parte de la mesa se les esté corrigiendo determinadas cuestiones. Y en este caso de la portavoz de Podemos, como digo, ahonda en el cuestionamiento que nos tiene acostumbrados este grupo parlamentario al trabajo de una Cámara que, en este caso, precisamente más, no ha cambiado su forma de actuar desde que se creó esa famosa comisión. Por lo tanto, lo que demuestran, como digo, es una enorme ignorancia. Un comportamiento infantil. Y ya digo, una incapacidad incluso para ser diputado. Yo no la veo, sinceramente, esta gente ni para ser asesores de Irene Montero. Aunque para eso yo creo que les faltaría el certificado de penales todavía. Pero bueno, en definitiva, creo que ya está bien de manchar el nombre de la Asamblea de Madrid por cuestiones de oportunismo político. Y al mismo tiempo, estamos viendo cómo por parte de determinados grupos están proliferando iniciativas para crear nuevas comisiones. Sorprende que los mismos grupos que dicen que hay demasiadas comisiones planteen nuevas comisiones, ¿no? Y sorprende que la izquierda, que ha impedido, por ejemplo, que se fiscalice en el Congreso de los Diputados cómo llegó el líder del Frente Polisario aquí a España, que se fiscalice en el Congreso de los Diputados el uso del Falcon por parte del presidente del gobierno, que se fiscalice en el Congreso de los Diputados a través de una comisión de investigación la contratación COVID o cuál ha sido el mecanismo para repartir los fondos europeos entre las comunidades autónomas, son los mismos grupos que pretenden ahora, de alguna manera, crear nuevas comisiones para fiscalizar o cuestionar el trabajo de la Comunidad de Madrid, ¿no? Por ejemplo, ahí se ha planteado, y supongo que lo verá la mesa próximamente, otra comisión de investigación. En este caso, creo que es sobre la contratación del SERMAS o algo de eso. Miren, esto no es sino una nueva edición de una comisión contra la presidenta Isabel Díaz Ayuso y que tiene dos objetivos. Por un lado, ahondar en buscar el desprestigio de la sanidad pública madrileña y cuestionar el trabajo de los miles de profesionales de la sanidad madrileña que han trabajado y se han desvivido durante esta etapa de COVID. Y por otro lado, nuevamente, cuestionar la normalidad, como ya vienen haciendo y deslizando en algunas intervenciones parlamentarias los grupos de la izquierda. Por lo tanto, ya ante ese nuevo intento de crear una nueva comisión de investigación, ya les adelanto que el Partido Popular se va a oponer y esperemos, evidentemente, que en este caso que otros grupos parlamentarios como pueda ser Vox no se sumen a este nuevo intento de cacería por parte de la izquierda ante esta situación. Y nada más por nuestra parte. Si tienen alguna cuestión, pues a su disposición. Muchas gracias. Sí, buenos días, señor Serrano. Aunque ya aludido al tema de la contratación por parte del Ministerio de Igualdad, sí me gustaría que fuese más claro al hablar de este asunto. Bueno, más claro, ¿no? Por lo menos aislado. Claro, ha sido clarísimo. Y después sobre el tema de la fotografía en la Plaza de Toros de la Presidenta Regional que ha decidido retirar Instagram. Gracias. Bien, empezando por lo segundo, porque como he ido a alguna portavoz, esto no tiene que ver con políticas de una red social sobre si hay un contenido apto o no apto. Porque si efectivamente el criterio fuera ese, no habría contenido de tauromaquia en estas redes sociales. Pero sí lo hay. Y además se produce el hecho en este caso de que la misma foto en la que aparecen dos personas es subida a la misma red social por ambas personas y solo se censura en la cuenta de la Presidenta Isabel Díaz Ayuso. Por lo tanto, a lo mejor no es una cuestión del contenido, sino de quién sube ese contenido. Y entonces ahí no estamos hablando de política contra la violencia o de odio o de no sé qué otras cuestiones. Por lo tanto, yo creo que es un tema que hay que mirar y con muchísimo rigor. Porque desde luego, aquí sí que está en juego efectivamente la libertad de expresión cuando estamos hablando de redes que forman parte de la vida de los madrileños, europeos y de millones de personas en todo el mundo. Y me gustaría que evidentemente que ante un comportamiento que es difícil de explicar y que evidentemente estas redes sociales precisamente para ganar en legitimidad y en credibilidad deberían de explicar ellos cuál es el criterio para que la misma foto sea censurada en función de quién la publica. Me gustaría esperar y quiero pensar que no es que están detrás de esto determinados grupos de izquierda o determinadas entidades que se dedican a acreditar contenidos y que evidentemente depende de estas entidades el hecho de que un contenido se pueda subir o no se pueda subir. En cualquier caso, nuestra más absoluta repulsa a que de alguna manera se censuren contenidos de la presidenta cuando evidentemente yo creo que cumplen con todos los criterios que se pueda tener en una red social. Y con respecto a las contrataciones pues evidentemente pues nada, yo creo que evidentemente sea mujer que ha agredido a una mujer policía personas condenadas yo creo que cumplen todos los criterios para formar parte del equipo de Irene Montero y del Ministerio de Igualdad. Yo creo que se explican las noticias juntas. Hace poco conocíamos que por primera vez el Ministerio de Igualdad iba a superar los 500 millones de euros en presupuesto. Ya sabemos para qué es para contratar a todos los condenados que tiene Podemos. Y evidentemente como digo pues eso, pues eso, irán aumentando esas nominadas asesores cuestionando al mismo tiempo la honorabilidad y la honestidad de los adversarios políticos mientras ellos dan refugio en sus instituciones a personas condenadas y ya digo ya no hablamos de cuestiones que a lo mejor pueden ser administrativas. O sea, contratar en el Ministerio de Igualdad que se dice pronto a una exdiputada de Podemos condenada en firme por agredir a una mujer policía es el mayor insulto a la mujer a la igualdad que hemos tenido los últimos años en nuestro país. Es un insulto. Le quería preguntar de cara al pleno de mañana sobre dos iniciativas en este caso de la izquierda la propuesta de Unidas Podemos sobre la oficina del español que le parece y también que que espera de la comparecencia del consejero de Salud en torno a la deuda de Quirón. Gracias. En cuanto a la a la de Podemos es curioso estamos hablando de la contratación de amiguetes de partido condenado por parte de Podemos y al mismo tiempo cuestionan la oficina del español que fíjese si se ha demostrado importante que ha tenido un gran papel y ahí está el éxito de los actos durante esta semana conciertos y actividades culturales con diversos acentos como dice como decía el lema de esta campaña de lo acertado de esta iniciativa que además ha sido copiado por parte del gobierno del partido socialista y Podemos al crear esa oficina también del español a nivel nacional por lo tanto yo creo que es una pues mire es que me parece una chorrada la iniciativa que quiera que se lo diga pretender que aquí se elimine lo que ellos mismos han copiado pues dice mucho de cuál es el funcionamiento de Podemos en estos momentos pero vamos no me sorprende nada la semana que viene la iniciativa de Podemos vamos a ver una iniciativa en la que Podemos le pide a la comunidad de Madrid que le diga al gobierno de España en el que esté Podemos cuál es la cómo se ha desarrollado y cómo se elabora la factura de la luz Podemos está haciendo oposición dentro del gobierno de España y por lo tanto yo ahí no voy a entrar y en cuanto al tema de la comparecencia del señor Escudero pues miren yo creo que todo el mundo entiende que todas las administraciones paguen lo que deben y evidentemente aquí en Madrid como en otras comunidades autónomas también donde gobierna la izquierda existen conciertos y convenios con instituciones privadas con hospitales privados para atender a sus ciudadanos dentro de un sistema de salud de sanitario único y por lo tanto evidentemente lo que hay que hacer es pagar esas deudas a mí me sorprende que haya grupos que no quieran que se pague lo que la comunidad autónoma debe pero vamos como cualquier buen pagador pero ya digo aquí en Madrid en el gobierno de España y en cualquier comunidad autónoma y lo que yo creo que demostrará el consejero de Sanidad evidentemente es que las cuentas están claras y una vez más lo que pretende la izquierda con esta comparecencia es cuestionar como digo las contrataciones del gobierno de la Comunidad de Madrid mientras no dan ningún tipo de explicación de las suyas en el gobierno de España ¿ya? ¿no?